Los diferentes negocios que se dedican a la venta y confección de arreglos florales temen que para este próximo 10 de mayo se registre un nuevo aumento en el precio de las flores. Aún es muy pronto para asegurarlo, pero así lo han hecho cada año los productores. En cada fecha importante elevan el costo de la flor, indicó el dueño de un negocio local. Explicó que los comercios de piedras negras acuden al centro del país a comprar el producto una semana antes de la fecha y es solo hasta ese momento cuando se les revela el costo que tendrá la flor. Dijo que al ser el día más importante de ventas en el año, productores, intermediarios, revendedores y hasta el crimen organizado sacan su tajada entre comillas y todo esto eleva el precio de la venta final al público. Si se han dado cuenta, hace unos pocos años una docena de rosas costaba 200 pesos y ahora lo tenemos que vender a más del doble para poder obtener una pequeña ganancia, fue lo que explicó. Dijo que la inversión que realiza cada negocio es muy fuerte y temen que después de tanto gasto y esfuerzo la ganancia sea mínima, debido a que ellos no pueden elevar tanto los precios de la flor por la competencia con los negocios en Estados Unidos, quienes venden arreglos por las calles y los centros comerciales que colocan precios gancho para atraer clientes.